Casi 200 perros, los pueden ver en cada una de las imágenes. Los podemos observar en situaciones que no son las adecuadas para resguardarlos, para tenerlos ni siquiera como mascotas. Está claro que el fin era otro. Tenían como única intención ir directo a la venta de estos animales. Se trataba de un criadero clandestino, una actividad que está prohibida en la ciudad. Finalmente, después de 20 años que funcionara el mismo, llegaron las autoridades. Más de 50 perros hay alojados en este criadero clandestino de Avenida del Rosario al 2000. La mañana fue convulsionada entre la clausura del lugar y las órdenes de allanamiento al domicilio particular. Los vecinos denunciaban que el espacio llevaba unos 20 años funcionando. El olor que viene de ahí. No te podés ni sentar ahí para mirar la tele adentro, porque te viene todo el olor y no te dejan escuchar nada. Es un desastre. ¿Durante tantos años, Amalia, siempre tantos o ahora en este último tiempo ha empezado a tener tantos? No, ahora tiene muchos porque se ve que a lo mejor no los puede vender. Porque los vende muy caros. Pero siempre ha tenido gran cantidad de... Sí, sí, sí. 30, 35. Según indicaron los perros, estaban sin aparentes heridas, pero claramente hacinados y sin las condiciones básicas de salubridad. Son animales de raza mini o pequeña, caniches, Dutch Town, Royal George, aeromestizos, chihuahuas. En principio no se ven animales lastimados ni enfermos a simple vista, pero las condiciones del lugar no permiten esta cantidad de animales. ¿Puede haber cruzas entre animales de distintas razas? Sí, sí, hay animales que son mestizos de... O sea, no son de raza definida, o sea, tan mestizados entre las distintas razas que tienen. A medida que pasaban las horas, la concentración de vecinos y curiosos era cada vez mayor. Algunos querían llevarse adoptada una mascota y otros buscaban lo que ya había enseñado. ¿Cuánto deshace el dinero? 3.000 pesos. ¿Cuánto vale el perro? 32.000 pesos. ¿Qué raza? Mini Maltés. ¿Dónde encontraste el contacto de esa señora? En Facebook. Por Facebook. ¿Cuándo usted llegó pudo ingresar al domicilio? No, yo ingresé acá nomás a la puerta y de acá de la puerta me atendió. Bien, ¿y le mostraron? Me mostró el cachorro, me mostró la mamá, todo. ¿Y era con papeles? No, 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 sin papeles. Sin papeles. ¿Con papeles? Con pedigree es mucho más caro. Desde el área de control fueron tajantes, asegurando que los criaderos están prohibidos en el éjido urbano. En lo que es el éjido urbano de Rosario sí están prohibidos y bueno, lo clausuramos justamente porque no tenía habilitación y obviamente no tenía las condiciones de seguridad correspondientes para ser un criadero. ¿Llegaron por una denuncia de vecinos? Nosotros llegamos alertados por la sección ecológica de la policía comunitaria y entiendo que ellos también fueron alertados por vecinos de la zona. Asimismo indicaron que en las próximas horas se iba a establecer si la dueña de la casa infringió la ley Sarmiento. Y bueno, la ley Sarmiento, si bien es escueta, hay varios artículos. Hay uno que precisamente habla de causar sufrimiento innecesario a los animales y en este caso hacemos hincapié en la cantidad que hay en un espacio reducido, sin posibilidad de tener sol, aire, como cualquier ser vivo y en este caso, obviamente los animales que están ahí alojados. La posibilidad de esparcimiento, la posibilidad que tengan de desarrollarse conforme a su especie. Así que yo entiendo que podría precisamente estar infringiendo alguna normativa de penal, es decir, acá podría haber un delito de lo que es la ley Sarmiento. La justicia se aprontaba para determinar en las próximas horas cuál será el destino de estos 150 perros de distintas razas.